hola buenas en este vídeo os traigo una guía completa para nuevos jugadores que la última fue hace un año y han salido muchísimas cosas sé que mucha gente empezó a jugar en aniversario entonces quería explicar en una guía más o menos un resumen de todo el juego de dejaros claro la base del juego para que no os perdáis que hay mucha gente que se pierde muchísimo entonces vamos a empezar por el gacha vamos a empezar por el gacha que es lo que más le importa la gente normalmente tenemos múltiples paneles siempre tenemos los paneles de personajes nuevo tenemos los paneles de cono nuevo y tenemos el permanente y tenemos aquí arriba cuando empecéis tenéis el banner de nuevos jugadores que es el recomendado de no gastar nunca azades ahí simplemente los tickets grises que os salen los vais guardando hasta que os acabéis ese banner sacáis un personaje permanente de los del principio y ya estaría el gacha tiene 80 de piti es 90 el piti pero normalmente entre los 74 y los 82 suele salir el personaje obviamente hay un 50 por ciento como todos los juegos de follo verse y los conos tienen un 75 25 que significaba el piti el piti este que si tiras a robin por ejemplo llegas a la tirada de 80 te salen 5 estrellas la mitad la pete será robin la otra mitad será uno del permanente de esto de aquí abajo el si fallas a robin y trae uno del permanente el siguiente 5 estrellas siempre sería ella pasa lo mismo con los conos los conos tienes un 35 por ciento si no te sale el cono de ella y fallas el siguiente sigues asegurado el de ella se mantiene si se acaba el banner o si cambias al otro banner se mantiene vale va a van juntas las ciudades entre otros panes pero si acaban estos panes ya en los dos siguientes se te guarda el piti también vale luego tenéis aquí abajo os tiene que salir lo de las 300 tiradas al permanente en las los más recomendables serían bronia y jimeko bronia porque es un support muy bueno general y jimeko porque te vale para el pura afección y se usa bastante serán los dos más importantes de el permanente la clara sería también una buena una buena opción el yeppard si no tienes sustain está bien la bailu y el yankee no son los dos que no elegiría nunca bajo ningún concepto vale el resto también todos pero él la jimeko y la broma los temas tenemos el menú de eventos para que tenemos por los eventos de la versión ya pues ya sean de probar personaje ya sea de hacer el mod ya sea de evento de actual y luego tenemos el menú de eventos pasados que tienes todo esto aquí que puedes sacar aquí múltiples gemas y recursos varios esto es cuando te sobra tiempo pues te metes aquí lo va haciendo así es más este evento por ejemplo que tenemos aquí tiene esta marca pasará al otro cuando acabe su tiempo pero no tendrá la recompensa del con siempre quitan alguna recompensa pero muchas pasan a ser permanentes tenemos luego el pase de batalla el pase batalla siempre tiene que hacer las misiones son semanales o de tiempo de pase o de o de versión son muy fáciles de entender gastar energía hacer combate en diferentes modos de juego va subiendo nivel y va a ir consiguiendo esto si queréis comprar el pase por lo que lo tenéis aquí para comprar el normal vale 10 euros y otro vale 20 el de 20 es más que nada por los dos iconos estos vale y porque lo demás no merece demasiado la pena en cuanto a los conos que hay mucha una duda que mucha gente tiene los conos del pase batalla solo hay dos que valen el de erudición y el de armonía recomendado el de erudición que le vale a casi todos los personales de erudición el de armonía hay conos buenísimos de armonía aparte de éste vale sé que recomiendo más el de erudición el segundo más importante sería el de armonía el resto es una basura todos no se usa ninguno pasamos al siguiente menú en el menú este tenemos los diferentes modos de juego que vamos a hablar de ellos brevemente porque tenéis la guía de cada uno de estos modos en mi canal vale entonces el universo simulado tenemos aquí en la estación espacial el simulado que hay en el universo simulado tenemos primero los mundos vale aquí donde se farmea los ornamentos que haremos luego de el tema de artefactos de ornamentos para que se farmean los ornamentos y por pasarlos por primera vez te dan rewards vale ahora está la carta la sacas entera aquí cada mundo es un ornamento distinto simplemente tienes que hacerlo desde los semanales cuatro veces mínimo porque tienes esto de aquí que te dan cuatro inversores a la semana lo puede gastar mismo de que hace cuatro a la semana para gastarlos van a cambiar el sistema este que será más fácil y más rápido de hacer los universos simulados que sean la siguiente versión que más tenemos el universo simulado tenemos el oro y maquinaria la plaga la plaga y el oro maquinaria tengo vídeos individuales de ellos mejor mirarlos porque son modos de juego bastante extensos pero son modos de hacerlos una vez acabarlos hay como entre tres mil cinco mil tres mil cuatro mil jades en cada uno de ellos así que tienen bastante importancia el universo simulado resumen así rápido los cálices aquí donde farmeamos la experiencia de personaje la experiencia de iconos y en los créditos los cálices de oro los carmes y los rastros de los personajes queremos luego pero son los las habilidades de los personajes para subirlas y donde los podéis farmear la zona paralizadas las tensiones o sea para subir un personaje de 20 de bloquearle que pueda subir al 30 o 40 al 50 60 70 80 es con estos cabenas de corrosión los artefactos qué no voy a hablar en este vídeo porque es un error eso lo dejaré para el vídeo de errores pero intentar farmear cabenas de corrosión que os mejoren los dos sets y por ejemplo si quieres el set de cuánto y el otro set no lo quieres para nada mejor crafte a lo que iremos ahora al menú de crafteo lo explicaré el conte guerra son los puestos semanales lo necesitas para subir los rastros de los personajes y aparte tan sets y algunos de los conos gratuitos que se pueden conseguir con en la tienda del mundo luego tenemos el salario el salario el salario el salario el salario el moch y el pura ficción quedamos ahí un momento salario cuando empecéis tenéis primero este de aquí que son 15 niveles los primeros 10 si los primeros 10 son un grupo y aparte de 11 ya todos grupos son combates van subiendo nivel sin más tenéis este que es permanente el viaje de las naves activas son seis niveles te daban por hacer en la pantalla 1 o la 2 te daban una links y luego tenéis los semanales los que cada dos semanas sale uno nuevo ya sea de esto de moch o del nuevo modo que viene la siguiente versión os dan bastante jades así que serían como uno de los más importantes os dan jades y os dan el material este que vamos a hablar brevemente de la tienda de joyas valiosas dando tipo de materiales las plumas y los fragmentos estos que son los resplandores las plumas obligatorias siempre intentar sacar la resina automodelante que esto es para craftear luego lo explicaré en el menú de crafteo y luego comprar el resto excepto el excepto los créditos estos que son infinitos que es en plan de cuando te sobra todo por lo gastas y pero mejor guardarlo para la siguiente y en cuanto a conos la mayoría son tienen alguna utilidad los más útiles serían el de erudición el de calderón o sea depende de la vía del personaje hay muchos son más útiles que otros de cacería el de armonía de los nuevos por ejemplo el de abundancia este sólo vale para el galaguer cada uno tiene su utilidad tenéis vídeo específico de hablando de todos estos conos vale el otro el último modo actual que nos queda sería el de la pura afición que esto no lo desbloqueáis es aquí en el lujo tenemos la faula hasta el pájaro y este es otro modo este modo está más enfocado en las áreas para este modo siempre recomiendo subir a jerta y a gemelos si la tenéis y ellas dos ya van a cubrir casi siempre una sala el 99% de las veces una de las dos plantas o la va a cubrir son dos grupos y tenéis equipos que normalmente van cambiando esto normalmente por explico en cada vídeo de mock o pura afición dependiendo de cuando vayan saliendo y esos son los modos de juego actuales en el siguiente parte viene otro más y otro más también para el unión simulado se van a seguir sacando pero tendré guías individuales de todo eso y luego tenemos esto aquí que eso es una especie de tutorial que podéis hacer y otras más temas lo prometo acabo de ver que tengo uno aquí por hacer ya ver luego pero tenemos el menú del inventario que vuestro simplemente es de vuestro inventario visto los conos los artefactos que tenéis materiales varios consumibles ítems importantes de la historia ítems importantes en general y luego nos quedan en todo esto menos de aquí la tienda pero hay los de personajes esto es el pase de suministros vale en parte si quieren meterle algo que sean poquita cosa esto es lo que sale más a cuenta de todo el juego siempre tienes durante 30 días te dan 90 jades ya en 300 vale entonces sacas 3000 jades por 6 ya lo que sale más a cuenta aquí en el canjero con mi luz esto cuando tiras sumons consigues esto con dupes de personajes que te salgan lo vas consiguiendo aquí recomendaría al principio quizás esto ya depende de cada uno o coger una carta en persona que tengas como por ejemplo la de bronia que es muy importante en vez de esperar a que te salga o lo canjeas por tiradas del promocional nunca del permanente como muchos si quieres algún personaje de los que salgan aquí que van rodando mensuales en plan de ti yun será la única que quizás cogería de aquí porque en cero sigue sirviendo canjeo de las cuas cada mes e intentar canjear los tickets y las huellas del destino y luego los materiales como siempre para sobrar de más puedes canjear por materiales los que necesites para subir personajes de los rastros estos serían packs que nunca recomendaré esta es la tienda de gemas si salen así con amarillitos que tienen el por dos tenéis un por dos y se resetea cada año en cada uno de ellos obviamente el que sale mal cuenta es el más grande una vez por año yo lo pagué el año pasado tengo 16.000 y no lo gasto todavía y aquí es por para los que os gusta tener los sumos en tickets pues lo cambiais aquí tener cuidado con eso porque más de uno se ha equivocado y los ha ganjado del gris y los ha tirado a la basura a eso sería la tienda menudo amigos que han cambiado las cosas en el menú de amigos ahora se pueden ver lo que han hecho los amigos y pueden ver hasta sus formaciones o lo que lleva cada uno de ellos lo mejora bastante mejora bastante para ver hasta lo que lo que han hecho en el pura ficción y en el modo de dar agregar amigos porque aparte por agregar amigos porque tengo un par tenéis en huecos luego cuando se van subiendo cuando se va subiendo de nivel tenéis luego este menú de aquí arriba que van enviando conforme van usando vuestro personaje os dan créditos saldrá cuánto también cada uno así que está bien tener amigos para vosotros usar los suyos y ellos que son los vuestros en las pantallas que podéis que suelen ser las de farmer tenemos luego los encargos secado es importante de poner cada día sobre todo los dos experiencias de cono de personaje y los créditos estos tres y luego el del material es del que más rabia del que más 6 y cada día le das a repetir y lo repite estos tres son importantísimos porque esto al final suman mucho tiene que ya hemos estado la síntesis aquí es donde podemos craftear podemos hacer tanto el consumible que no se usan demasiado como mucho esto si de insacheron esto para mejorar el rastro de nivel bajo a nivel más alto esto para los materiales de ascensión de personaje que los podéis cambiar unos por otros y éste sería uno de los más importantes que es para craftear artefactos que he dicho antes si por ejemplo quieres el set de quantum en vez de farmar el set de quantum te vienes aquí lograr lo crafteas o sets que sean sea muy malo el otro que está con él es mejor craftearlo y aquí pues si tenéis tres señales de éstas puedes usando esto de aquí los restos de artefacto que se consiguen destruyendo los artefactos en el menú de destruir artefactos pues tiraron los cuantos que tengan que por destruir para mostrarlo lo puede marcar con la basura donde sea un artefacto para saber que son malos los ítems azules y morados al principio los usar y luego los puede reventar todos son materiales de experiencia para subir en los torsos y en lo en las botas o en las cuerdas o en los absorbes puedes decidir cuál es el main star para eso va en la residencia automóvil antes logros logros los demás son jade gratis vale es por hacer logros que todos queréis jades mensajes estos os van saliendo aquí también en el menú radial si tenéis uno con un punto rojo o dan jades algunos días las misiones así que no os olvidéis de ellos la guía la hemos hecho los archivos es para ver pero son todos los toda la información del juego todos los conos aunque no los tengas puedes verlos aquí y todos los personajes aunque no los tengas puedes verlos aquí toda la información de ellos tan de día es los textos que recoges de lore tutoriales entrar una vez y está en un punto rojo porque tendrán jades por clicar los formaciones donde tenemos las formaciones que se puede ver de esta forma o se puede ver aquí que la han puesto hace poco los equipos que tenéis inventaríamos estado misiones son las misiones que tenéis que las misiones hay moradas que sean las de la textura del personaje las doradas que son las historias más importantes la historia principal naranjas que serían como historia principal pero como un desvío y luego están las azules y las verdes que son diarias las azules son las secundarias recomendado siempre hacerlas amarillas lo más importante comentario en nada comunidad oficial eventos puedes hacer desde aquí a eventos que hacen web información de la versión y ajustes nos queda el menú de personajes que a ver el menú de personajes los conos de los personajes son el arma del personaje no lo dejéis olvidado de los conos para empezar los rastros son los niveles de las habilidades de cada uno artefactos es como se quiva la persona con cuatro artefactos y dos ornamentos pero esto ya son guías de cada personaje las tenéis y los sonidos son los dupes de los personajes que bueno siendo nuevos tendréis bastantes de los sacarís antes los de los cuatro estrellas obviamente que los de los cinco estrellas los dos cinco estrellas al final es si meten más dinero meten baja después se hagan mejores esperamos lo de los los personajes en sí es mejores guías individuales de personaje vale para explicarlo pero esto sería un poco guía general del juego en 2024 que la primera estaba ya obsoleta tenéis ahora sí guías individuales de todo si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al canal vídeo y aquí en el centro de la pantalla tenéis otro vídeo que os puede interesar nos vemos en el próximo vídeo adiós